Yo me canto con el sol de la noche Con las acasas de las monedas Alguien para invitar a alcanzar La luna Manipasar de carche y de cristal La viola sin rumbo que hay pasar Venirá Esa maritana de la mano Yo me canto con el sol de la noche En la sombra del camino Yo en la tempra de un jugo En la luz de la luz Muñecas de carche y de amor Que dan a cambio de un amor ¡Viva!